Como decimos, los últimos minutos, las últimas horas, cansados pero felices porque la verdad que el contacto con la gente, el intercambio, el ida y vuelta es espectacular y el recibimiento de la gente es muy bueno, la verdad que uno hasta gratamente sorprendido está, ¿no? Acá estamos, bueno, justamente en esta esquina estamos con los chicos que están dando el tema de los padrones, la gente consulta cómo es esto de las PASO, algunos tienen confusión porque, bueno, hay otras listas que tienen varios candidatos, entonces no entienden bien, uno lo explica, le explican las propuestas nuestras, pero todo con mucha normalidad, ¿no? Y usted a nivel individual me imagino la ansiedad teniendo en cuenta que, bueno, es precandidato a aconsejar con mucha chance de ingresar al recinto. Sí, la verdad que uno tranquilo porque uno confía en el trabajo que hace los 365 días del año, haya elecciones, no haya elecciones, así que uno lo que sigue, lo que es en el caso personal es, agregamos un poco más de la mística de la militancia en estos días, pero seguimos trabajando como hacemos habitualmente de cara por y para los vecinos, ¿no? De 3 de febrero, ¿no?